En Wadani, portal web de noticias, compartimos con un gran amigo, un colega realmente admirado. Es un placer para mí saludar al colega licenciado Ricardo Benedict, acá ya en su nueva vida en Nueva York. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal, Kenny? Buenas tardes. Un gusto para mí poder conversar contigo en este portal de noticias Wadani. Y me da gusto poder satisfacer el gusto de tus lectores, de quienes ven en este portal, con algunas interrogantes que yo pueda responder y que sea del interés de la población y del interés del portal Wadani. Totalmente porque hubo en Honduras muchísimas personas que se preguntaron, ¿qué se hizo Ricardo? ¿Dónde está Ricardo? Y esa es la pregunta que queremos también plantearte. Bueno, estamos aquí, estamos en los Estados Unidos, residiendo en los Estados Unidos. Después de todo un proceso para poder llegar a este país, tuvimos que dejar el periodismo en Honduras, la televisión, después de 25 años de trayectoria, de trabajo ininterrumpido, en dos televisoras totalmente diferentes, según la que nació en 1997, 1998, Terenisa Canal 63, y luego la oportunidad que nos da Televicentro en el noticiero hoy mismo con el licenciado Edgardo Melgar, quien es quien nos lleva precisamente a ser parte de su personal, a su estado de reporteros, y de ahí, pues, toda una trayectoria que concluyó el 15 de junio del 2022. 2022. Sí. Hace un año, ya hace un año, más o menos. Y estamos aquí ya radicados en los Estados Unidos, producto de una, bueno, producto de una enfermedad que me detectaron, que me diagnosticaron los médicos y que yo prácticamente no quise, no quise practicarme una cirugía de corazón abierto que me recomendaban en Honduras. Sí. Bueno, antes de llegar a esa parte, tenés clara, como los futbolistas, qué fecha te retiraste, Ricardo, y mi inquietud, en primera instancia, es, ¿con quiénes compartiste, gente, Lenisa? Muy, compartí con mucha gente, con muchos profesionales, con Mauricio Flores, que ahora es director o jefe de redacción, o sé que es del Heraldo. Sí, Carlos Mauricio. Carlos Mauricio Flores. Compartí también con Félix, Félix Molina. Con Félix Molina. Compartí con Carlos Martínez, de San Pedro Sula. Compartí con mucha gente, con muchos profesionales, Orlando Sierra, Meri Zamaya, Juan Carlos Sierra, Roger, se me escapa el nombre de Roger, perdón, Roger, sí, pero se me escapa, con mucha gente, con mucha gente, que ellos ya tenían un bagaje, no puedo olvidar a Roxana Guevara, Roxana Guevara, Renato Álvarez, ¿verdad? Ese era el elenco que había en ese momento, Ed Setosta, que estaba en un programa juvenil. Recuerdo que en ese momento también nació una muchachita, que después fue grande esa muchacha, tenía un programa infantil, que no recuerdo el nombre en este momento, pero compartí con mucha gente, con mucha gente en deportes, en deportes en ese momento compartí con el César Quezada, un hombre de mucha experiencia, y con mucha gente, con muchos periodistas que me enseñaron mucho, que me enseñaron el camino para poder ejercer esta profesión bastante difícil. Sí. Bueno, ¿qué de tu nueva vida fuera del periodismo? Dicen que el periodista nunca se retira. Ricardo, ¿es cierto eso? Bueno, bueno, fíjate que ahora estoy dedicado a otras cosas. Este país se me ha enseñado a que le dé la vuelta a la página del periodista o del periodismo y dedicarme a otra cosa. Ahora estoy, bueno, después del proceso quirúrgico al que fui sometido, tuve que conseguir trabajo, logré trabajo en empresas de mantenimiento, limpieza y mantenimiento. He estado así haciendo algunas labores, ganándome algunos, dicen los dominicanos aquí, algunos chelitos, algunos dólares, y eso me ha permitido ahora estar precisamente un poco más tranquilo, un poco más tranquilo. No sé si voy a regresar al periodismo. No he buscado también una oportunidad en el periodismo acá. Ahora hay, sé que hay oportunidades, hay algunos espacios, pero yo tengo limitantes, que yo me la autopongo o autolimitantes. Uno es la edad, dos es la barrera del idioma, el inglés es necesario, es básico acá, y otras barreras, el conocimiento de la ciudad, el conocimiento de la situación, que eso se va adquiriendo poco a poco, pero yo me autopongo como barrera. Yo prefiero trabajar rápidamente, porque tengo otros proyectos familiares. Sí. Bueno, ya que mencionaste la edad, ¿qué edad tiene Ricardo Benedict? No, yo estoy en los 64 años, por cumplir 65, ya creo que ya le di lo que tenía que darle, darle al periodismo, a la vida no, porque la vida, vos sabes que nunca se termina, hasta que uno va, ya va, pero 65 años creo que es una edad, como para ya retirarse, estar fuera, dedicarse, dedicarse no a lo suyo, porque yo no tengo nada, pero dedicarse a otras cosas, que ya uno pueda ver la vida más, con mayor tranquilidad, y con, sin el agite del día a día, que muchas veces nos da la profesión, que nosotros ejercemos, o que nosotros nos dedicamos. Sí. Bueno, Ricardo, sobre esto quiero preguntarte, ¿qué representa para ti? Que mucha gente pregunta por Ricardo Benedict, ¿dónde está Ricardo Benedict? ¿Qué se hizo Ricardo Benedict? Yo quiero agradecer a la gente, que admiró mi trabajo, que admiró cómo lo hacía, y que admiró mi talento, para seguirnos en el noticiero, hoy mismo, y en Teleniza, bueno, porque el seguimiento, viene desde Teleniza, pero más en el noticiero, hoy mismo, porque el noticiero, hoy mismo, fueron 20 años, 20 largos años, sin interrumpida, y ahí, fue donde más constancia, tuve, y donde tuve mayor participación, protagonizando noticias, no protagonizando, cubriendo el protagonismo, las noticias, y, bueno, ahora estamos acá, dedicados a otra cosa, gracias, gracias por su admiración, gracias, porque me siguen, porque me siguieron, gracias, porque admiraron mi trabajo, gracias, porque me respetaron, y gracias, por todo lo bien, que me trataron, porque, a pesar que a los inicios, de mi profesión, fue difícil, difícil, porque no tenía reconocimiento, porque era un tipo desconocido, pero, al final, tuvieron, terminaron reconociendo, la labor que yo hice, como periodista, en noticias generales. Ya, bueno, y, ¿qué extrañas del periodismo, Ricardo? Ay, ese corre, corre de todos los días, ese corre, corre de todos los días, esas asignaciones, ay, de repente, hasta regañadas, porque una cosa, te salió mal hoy, los protagonistas de la noticia, uno siempre quiere estar ahí, ser protagonista, ser, cubriendo el hecho, cubriendo la nota del día, el ser primero, el que te digan, te la llevaste, la, te la, te la, te la, te la llevaste, la lanzaste por la barda, la borda, y toda la cuestión, eso, básicamente eso, y, obviamente, los amigos que uno deja siempre en la prensa, en la prensa, eso es básico. Bueno, la amistad, esa tertulia que se da antes de cubrir, antes de ser la noticia, ¿cuáles son tus amigos del periodismo en la actualidad, o los que dejaste en Honduras? Yo dejé muchos amigos, muchos amigos, conocidos y amigos, bueno, como amigo, yo no puedo, no puedo olvidar, no puedo desconocer, el apoyo y la amistad, la mano que me dio, Edgardo Melgar, me dio toda la colaboración, para ser lo que yo, fui, en el noticiero, hoy mismo, Renato Álvarez, por ejemplo, también, Luis Edgardo Vallejo, otros que, 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 que compartí con ellos, Salatiel González, Roxana Guevara, Roxana, que siempre fue una, que, una persona que siempre me dio el apoyo, se ha ido adelante, vos sos el único garífuna, y por eso te hemos contratado, en Telenisa, eso fue lo que me dijo, por eso te contratamos, porque queremos marcar, dentro de la prensa, alguien, o un periodismo, donde haya alguien, representante de la etnia, y por eso, por eso me metí, y eso me comprometió, bueno, ahí me tocaste, porque justamente iba para eso, imagínate, ¿no? ¿Qué significó para vos, esa camisa de ser, el garífuna, estelarizando noticias, muy importantes? Primero un reto, fue un reto para mí, porque, cuando Roxana me dice eso, y me lo dice Renato, dicen, wow, digo yo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo, yo tenía experiencia, en la parte deportiva, porque yo venía, de la prensa deportiva, venía a hacer, de hacer mis pirinos, en la prensa deportiva, que inicié, desde 1983, 84, creo, por ahí, pero, no tenía, la experiencia, de, trabajar en televisión, es más, yo no sé si, mi pensamiento, era equivocado, mi visión, de ver la televisión, o el periodismo, era equivocado, o era el momento, en que estaba viviendo el país, no había ningún negro, no había ningún garífuna, era una, una camisa, demasiado pesada, y al principio, me fue difícil, me fue difícil, en el sentido, de que, bueno, hasta los, los funcionarios, decían, ¿y este quién es? ¿será, periodista, no será periodista? Y yo, que ya tenía la carta, de egresado, porque yo, yo egresé, en mil, en mil novecientos, noventa y, noventa y tres, noventa y cuatro, y me quedaban viendo, de una forma, bueno, pero nunca hemos visto, un negro, en la prensa, sí, y eso, y eso me comprometió, yo dije, yo tengo, yo tengo que ser, el primero, y yo tengo que demostrar, que tengo, la capacidad, tengo la valentía, y que tengo, la, la formación, suficiente, para ser, un periodista, de respeto, creo, creo, que al final, después de muchas cuestiones, de muchos valladares, lo logré. Bueno, y vámonos, para otro lado también, del otro lado, mejor dicho, porque, la comunidad garífuna, se sentía, o se siente muy orgulloso, de tu papel, la comunidad garífuna, admiraba tu trabajo, y se sentía, muy representada, yo soy una persona, que recibía comentarios, sobre tu trabajo, y, la gente estaba feliz, a veces no, a veces no te lo dicen, pero, indudablemente, ahí estabas, y, la gente se sentía, muy orgulloso de ti. Y, y muchos, y muchos, en las comunidades garífunas, creyeran, o, llegaron a creer, que yo no era garífuna, tal vez, porque no hablaba la lengua, porque no hablaba, eh, pero, te he escuchado, algunas palabras, aprendiste, en Nueva York, será garífuna. no, no, yo aprendí un poco, un poco del garífuna, bueno, de hecho, yo, ¿cómo te digo? Si alguien está hablando de mí, yo entiendo, o sea, yo entiendo el garífuna, hablarlo era lo que no podía, me costaba, porque el garífuna, hablarlo, es bastante complicado, pero igual, yo, eh, me identifiqué, con los, con la gente garífuna, ya una vez que yo me posesioné, yo contribuí, en algunas veces, con las comunidades garífunas, me tocó ir, a algunas comunidades, como, Corozal, Sambocric, Río Tinto, estuve en la ceiba, con aquel, aquel, aquella campaña, de que tenía Edgardo Melgar, el noticiero, regaló una sonrisa, le regalamos sonrisas, a las, a los niños, son garífunas, y todo, y, la, la gente del final, después, terminó identificando, que yo era un garífuna, y, es más, me identificaba, con los que me eran garífunas, de las primeras entrevistas, que yo recuerdo haber hecho, a un líder garífuna, Tulio Mariano González, Miriam Miranda, o, el, el finado, abogado, Antonio Lacayo, excelente, y, fueron posiciones muy buenas, porque yo, eso era lo que yo buscaba, que, llegando yo a la televisión, llegaran también, los protagonistas, o líderes, garífunas, a quien entrevistar, porque también, eso era complicado, era complicado, porque, de repente, no te lo, no estabas, no estabas en la posición, del medio, del director, o algo, o algo similar, o, o también, por el color, eso no hay que negarlo, por el color, no hay que negarlo, y entonces, yo, rompí, ese, ese paradigma, entrevistando a, a esas personas, a Roy Guevara, también, Roy Guevara Arzú, y, y otras, y otras, me tocó, en algún momento, llevar, yo tenía un espacio, un espacio, de denuncia, denuncia del 63, creo que se llamaba, y me tocó, llevar a la abogada, Nelly Martínez, al estudio, y hablar con ella, y buscar, otros protagonistas, que no fueran los mismos, y que fueran garífunas, y eso realmente, me marcó, y eso fue, lo logré, gracias a Dios, que lo logré, lo logré, y te agradecemos, porque imagínese, estar en esos espacios, ha dicho, Vene, y no solo se trata de mí, lo dijo él, en su momento, también abrir el espacio, en una etapa, de Honduras, en donde poca gente, podía verse, en televisión, voy a, continuar con mi entrevista, para preguntarte, periodísticamente, cómo nacer, pues, de dónde surgís, cómo fue ese proceso, bueno, yo soy de tela, soy teleño, allá, por 1983, se me da la oportunidad, para iniciar, en programas de deportes, era comentar, presta deportivo, en tela, justo recuerdo, cuando, el tela team, se estaba peleando, el ascenso, yo ya estaba, en los perifonemas, deportivos, con Carlos Quintana, con Freddy Reyes, Barahona, con Octavio Lemus, eso, me pica, y en 1986, yo ingreso a la universidad, no había periodismo, en San Pedro Sula, yo trabajaba en Evelina, tenía que viajar, de tela, San Pedro Sula, todos los días, me matriculé, en pedagogía, luego me matriculé, en, en otras carreras, en administración, y no di bola, lo reconozco, hasta que, hasta que llegó periodismo, en 1988, dije yo, esto es lo mío, y en 1988, me matriculé, a la carrera, la culminé, la culminé en Tegucigalpa, por un traslado que tuve, y ahí nace, en 1993, que yo estoy en Tegucigalpa, Freddy Guzmán, me invita, a Radio Comayagüela, al espacio, de deportes, de Radio Comayagüela, tú te recuerdas, ¿cómo se llama el programa? ¿Acontecer Deportivo? No. ¿Acontecer Deportivo? Pero por ahí, no, no era acontecer Deportivo, Panorama Deportivo, Panorama Deportivo, voy a Radio Comayagüela, Freddy me da el espacio, con Edilberto, y empezamos a hacer tertulias, a la gente le gustaba, a mí me mandaban solamente hacer, a recabar las informaciones, de la liga burocrática, luego comencé a entrevistar, a jugadores de liga nacional, luego a las elecciones, y ahí me fui dando, me fui dando, me fui dando, hasta que concluí la universidad, y Renato Álvarez me da el espacio, en Teleniza Canal 63, en 1997, logro llegar a 1997, hasta el 2002, y en el 2002, por lo que yo ya venía recorriendo, por la experiencia que ya venía alcanzando, Edgardo Melgar me llama, y me dice, mira, necesito una persona, yo creo que esa persona sos vos, yo quedé asombrado, porque yo no esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba, por esa creencia que yo quería, yo creía, y yo creo que se daba en el momento, que la televisión era solamente para, los ladinos, y para la gente guapa, porque yo no soy guapo, yo soy feo, pero, pero ni modo, ahí estaba el reto, lo agarré, me dice mi esposa, agarrá lo que es lo tuyo, lo agarré, y ahí empecé, y ahí empecé, y ahí empecé, ahí empecé, hasta que cumplí 20 años, trabajando con Edgardo, en el noticiero, por cierto, que recuerdo que le dijeron, cuando me iban a contratar, en hoy mismo, en Televicentro, tuvieron que consultárselo, al presidente de la corporación, a José Rafael Ferrari, y eso me lo contó Doris, nada menos que a, al presidente, de la corporación, al licenciado Rafael Ferrari, te cuento esto, porque me lo contó, la jefa de recursos humanos, Doris Chávez, para contratarte a ti, y me dice, tuvimos que consultar, al licenciado Ferrari, porque no contratábamos negros, vos sos el primero, y él, con el visto bueno de él, ingresé, demostré, y seguí, o sea que, bueno, fue un reto muy grande, fue un reto muy grande, que ni, de seguro, porque eras olimpista, no, 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 te confieso, yo no soy olimpista, yo, yo soy motagüense, yo soy seguidor del Motagua, bueno, seguidor del Motagua, no, pero igual, igual, no, precisamente, no, yo creo que porque habían visto alguna capacidad que yo tenía, y siguieron la misma línea, y obviamente, después de que yo, después de que vieron mi, mi desempeño, fueron ingresando, otras, otras personas, que yo recuerdo, por ejemplo, Eduardo Solano, no estuve en el tiempo que ya estaba ahí, estuve en Televisentro, luego ingresó, Moreira, ¿cómo se llama la muchacha? Yolani Moreira, Yolani Moreira, en, entre mujeres, entre mujeres, y luego ingresó, Loren Dolmo, Loren Dolmo, Loren Dolmo, sí, Loren Dolmo, que entra, entra después de mí, y después de mí, también ingresa, un muchacho de apellido Huití, que creo que es de Corozal, Edgar Huití, de Corozal, que yo lo vi haciendo, haciendo televisión, pero, no sé si está en redes, pero estaba en deportes, o sea que, yo creo, que, fue bueno, lo que yo hice, ya, y, y, es el mote del orgullo, ¿cuál es la historia, del orgullo? Porque yo, cuando llegaba al Nacional, yo miraba que todo mundo, te trataba como el orgullo, y el orgullo, es muy famoso en Teucigalpa. Tiene que ver, con una ocurrencia del finado, Edilberto, Celaya, Celaya, él, bueno, ya, ya, ya en las transmisiones deportivas, en aquel tiempo, que sí, todavía estaba Zapata, que le decían, el orgullo de Corozal, a Daniel Zapata, el orgullo de Corozal, en la selección nacional, entonces, aquel adopta, la cuestión del orgullo, como era negro, Zapata, entonces, dije yo, no, dijo Edilberto, vos vas a ser el orgullo, el orgullito, empezó a decirme, el orgullo ven, el orgullo ven, el orgullo ven, él pensó también, que yo era de Corozal, pero no, yo soy de tela, entonces, por ahí queda la cuestión, del orgullo, el orgullo, el orgullo, y todo el mundo me decía, el orgullo, el orgullo, hasta los dirigentes deportivos, recuerdo que Cocoya, me decía, orgullo, don Roberto, Tochoa Corto, orgullo, nunca te molestó ni nada, no, para nada, no, para nada, para mí era un orgullo, que me reconocieran, así con ese moto, el orgullo, no era, no era ladrón, era orgullo, orgullo de mi pueblo, orgullo de mi etnia, orgullo de mi profesión, orgullo de, de lo que yo era, en ese momento, al sol de hoy, todavía hay gente que te dice así, en la, creo que hay algunos, algunos en las ligas burocráticas, que me recuerdan con ese mote, el orgullo, pero por lo demás, Tom Bindel, me sigue diciendo el orgullo, don Tomás Bindel, recuerda a Tomás Bindel, don Tomás Bindel, el orgullo, orgullo, ya, bueno, ven ahí, el día del golpe de estado, 28 de julio, junio, de julio, junio, a ver, junio, no fue junio, me aplazó, fue junio, de junio, 28 de junio, el 2009, ¿qué estabas haciendo, ven ahí, domingo, de qué recordar de esa parte? Ay, Kenny, yo estaba de lo más tranquilo, en mi casa, porque era un domingo, hablé con, con Edgardo Melgar, y le digo, yo ya cubría el congreso, 2009, comencé a cubrir el congreso, fíjate que están convocando a sesión, le digo, ¿sabes para qué es? No, me dice, pero si es por lo de la cuarta urna, me dice, Televicentro no va a transmitir nada de eso, entonces no voy a trabajar, le digo, no, no vas a trabajar, tranquilo, quédate reposando en tu casa, eso me lo dijo, creo que un sábado, el domingo, yo estoy tranquilo, porque venía mi madre, mi madre llegaba a Tegucigalpa, de los Estados Unidos, yo tenía que irla a recoger, al aeropuerto, Toncontin, cuando escucho, el surcar de los aviones, de los F5, vaya, y le digo, yo estoy en el baño, mi madre llegaba a las 10, y el surcar de los aviones, te anunciaba, el golpe de estado, cuando me llama una vecina, me dice, licenciado, sí, le digo, yo estoy en el baño, ya se dio cuenta, ¿qué pasó? le digo, que derrocaron a su presidente, no le creo, le digo, sí, ya empecé a la radio, y la radio, había lacónica información, porque los medios, no lo manejaron abiertamente, no sé si, por estrategia, o por cuál razón, pero no se manejó abiertamente, a las 9 y 30 de la mañana, entonces, hoy sí, me llama el jefe, me dice, vos cubrís el congreso, andate, hay sesión de urgencia, porque van a elegir a un nuevo presidente del congreso nacional, va a dimitir, demitir, don, ¿cómo sea? Era Micheletti, don Roberto Micheletti, y van a elegir un nuevo congreso, y vos andate, y hacerme toda la cobertura posible de ahí, entré a las 10 y media, con todas las instrucciones que me dijo, y salí a las 8 de la noche, ya cuando ya había toque de queda. ¿Y cómo era en ese momento el ambiente dentro del hemiciclo? Era un ambiente tenso, era un ambiente confrontativo, recuerda que no, solo habían dos, habían cinco representaciones políticas en ese momento, estaba la democracia cristiana, estaba el Pino, estaba la UD, Partido Liberal y Partido Nacional, quien comandaba la situación era el Partido Liberal, quien dirigía el congreso era el Partido Liberal, entonces, la situación, como que todo el mundo estaba de acuerdo, de tal manera que cuando entró Roberto Micheletti, hubo sonoros aplausos, y Roberto Micheletti como el que captaba la simpatía de los diputados en ese momento, captaba la simpatía. Roberto Micheletti llega con toda la seguridad, con toda la cuestión, y es un momento en que comenzamos a transmitir, y es un momento en que dice, bueno, se abre la sesión, recuerdo que dijo que había una carta de renuncia, nosotros cubrimos todo eso, la carta de renuncia, la lectura de la carta de renuncia, y la elección del diputado Alfredo Saavedra como presidente, aceptaron la renuncia de Micheletti, aceptaron la renuncia de Celaya, de Manuel Celaya, y Manuel Celaya ya estaba dando conferencia de prensa en Costa Rica, dando conferencia de prensa en Costa Rica, en Piyama, y nosotros estábamos cubriendo la información en el Congreso Nacional, de tal manera que cubrimos toda la información, cubrimos la renuncia de Micheletti, la renuncia de Manuel Celaya, supuesta renuncia, tengo que decirlo así, porque después dijeron que fue una cuestión, y la elección de Alfredo Saavedra, y los nuevos miembros de la Junta Electiva del Congreso Nacional, y después las últimas decisiones, porque hubo un receso, las últimas decisiones del Congreso Nacional, que se tomaron en ese momento, no recuerdo para qué, no recuerdo, con precisión para qué eran, pero ya estaba lo del toque de queda, sé que hubo un discurso de Micheletti, hubo una cadena de radio y televisión, la cubrimos, y nosotros fuimos pilotos. Sí. Bueno, Ricardo, esa fue la sesión más difícil que cubriste en el Congreso Nacional de la República, o fue aquella donde tiraron lacrimógenas ahí dentro del hemiciclo? No, yo cubrí varias sesiones difíciles, esa fue una de las sesiones difíciles que yo cubrí, cubrí otra, recuerdo que cubrí varias sesiones, por ejemplo, cuando estaban varias elecciones de fiscales, cuando eligieron a Luis Ruiz, cuando eligieron a este último, Edgardo, este último, este último que acaba de salir ahorita, Oscar, no, no, Chinchía no, Chinchía no, ya me voy a cortar el nombre, cuando se acuerdan de, este sí, este no, este sí, este no, ya me voy a cortar el nombre, entonces, yo cubrí, esa fue una sesión maratónica, que no se elegía la Corte Suprema de Justicia, entonces, no se podían poner de acuerdo, quién iba a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo salí de ese día a las 3 de la mañana, y la otra, esa que tú me dices, que por cierto, cuando lanzaron bomba lacrimógena, que fue después de la elección de la Corte Suprema, después de ese periodo, ya fue cuando se integró libre al Congreso Nacional, que tienen una buena cuota de, ¿cómo se llama?, yo no había llegado, y yo llegué, tuve que salir, estaba redactando una nota, y tuve que salir corriendo, de la mesa de redacción, al hemiciclo, afortunadamente, llegué a tiempo, cuando estaban lanzando las bombas lacrimógenas, y logré todavía un poco, me hicieron llorar, me hicieron llorar, me sacaron lágrimas, pero no por lo que, lágrimas por lo que estaba pasando, pero también por efecto de las bombas lacrimógenas, porque era una situación realmente lamentable, y se dañaron equipos, se dañaron, se dañaron mobiliarios, un montón de cosas, y mucha gente que salió golpeada también, de esa, porque fue un mitin, los de Libres, los diputados de Libres, que entiendo que eran como 35 en ese momento, quisieron irrumpir en el Congreso Nacional, había una orden del presidente, que era Mauricio Oliva, que no iban a ingresar con algunos artefactos, y ellos se metieron a la brava, y actuó la policía de un solo. Bene, ¿qué extrañas de Tegucigalpa? De Tegucigalpa, los cerros, los cerros de Tegucigalpa, los amigos, la comida, el mondongo, la machuca, bueno, aquí se come machuca también, yo creo que Blanca ha hecho un par de machucas, donde me ha invitado. Bueno, pero te retiraste por problema de salud, decían, porque, bueno, hemos visto un proceso de limpieza ahí en Televisentro, pero en el caso tuyo, fue por salud. En mi caso fue por salud, yo hablé con Edgardo Melgar, porque me diagnosticaron con una insuficiencia cardíaca, y el diagnóstico era que la única forma de remediar mi problema de salud, era con una cirugía de corazón abierta, que no me la quise hacer en Honduras. Porque no me daban... ¿Y hiciste la de Melito Zelaya? Que no la hacen esas cosas allá. Sí, es que porque no me daban seguridad de vida. ¿Y qué te dijo el doctor, pues? Que era una cirugía de alto riesgo, que podía quedarme, podía morirme, inclusive, en la misma mesa de cirugía, en la misma operación. Entonces dije yo, no, no, no. Le digo, ¿me la puedo hacer en Estados Unidos? Si tiene los medios, y tiene la capacidad, y tiene la forma de cómo irse, váyase, y hágase la ya. Por eso me retiré. Y estuve como... Por cierto, que la última elección de Xiomara Castro no la cubrí, yo ya estaba incapacitado. Yo cubría política. Todas las cuestiones políticas yo las cubría. Y cubría el Congreso Nacional, que eran mis dos fuentes, mis dos fuentes fijas que tenía. Era fijo. Cualquier, cualquier cachimbeo, cualquier problema del Congreso, Venedi, váyase. Venedi, ¿qué pasó? Cualquier cosa. Era yo. Bueno, y ahora en Nueva York, estando acá, ¿cómo percibís el ambiente en Honduras? Los problemas de Honduras, el día a día de Honduras. ¿Cómo se percibe estando acá? Es preocupante. Es preocupante. Yo no voy a estar ni a favor, ni en contra de los gobernantes. La verdad es que los gobernantes, ni de los pasados ni de este, pero los gobernantes no se han preocupado por mejorar la situación de vida del país. El problema de la situación de salud es vieja, no es de ahorita. El problema de la inseguridad es vieja, no es de ahorita. El problema de la falta de empleo es vieja, no es de ahorita. El problema de la falta de medicamentos en los hospitales es vieja, no es de ahorita. Y nadie se ha preocupado por resolver esos problemas que son necesarios resolverlos para evitar que venga mucha gente emigrando por lugares donde sufren, porque sí sufren. Yo he visto reportajes acá donde la gente sufre para llegar a este país. Sufre un montón de cosas, pero ningún gobernante se ha preocupado por resolver ese tipo de problemas. Todos se han visualizado solamente por la imagen política, porque yo quiero que mi partido sea el que gobierne la próxima, pero por resolver los problemas del país, de la población, no. ¿Cómo miras la elección del nuevo fiscal, Bené? Difícil. Difícil. Porque hay posiciones cerradas. Cerradas. Y la oposición no va a ceder. Ni el oficialismo tampoco va a ceder, aunque sea minoría. Es decir, el Partido Nacional no se va a echar para atrás. No. No. Como yo conozco la situación, por la experiencia que tengo, el Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal, nos van a echar para atrás, que son los que tienen una planilla. Tienen dos candidatos. Y el Partido Libre tiene otra planilla, tampoco se va a echar para atrás, porque no va a dar su base a torcer. ¿Y entonces? Tendrán que buscar o una tercería, porque fíjate que el problema solamente es uno. El Partido Libre quiere a Cabañas, pero no lo quiere como fiscal general. Quiere a Joel Zelaya, que eso no es la propuesta del Partido Libre, Joel Zelaya y Cabañas. Y el partido, y la oposición quiere a Cabañas, como fiscal, y quiere a Yaneta Almendares. Jenny. Ah, sí. Jenny Almendares. ¿Dónde nos vamos? La última información que tengo está 74 a favor de la oposición del partido de la oposición y 52 a favor de los de Libre. Alguien debe ceder o buscar si hay negociación, sabia una tercería. O cambiar la nómina. Si hay negociación, si hay negociación sabia. El problema es que aquí ninguno de los dos quiere ceder. Bueno, felicidades a Ricardo Benedict. Gracias por tu tiempo, mi hermano. Hacía mucho tiempo que quería conversar contigo y, bueno, me alegra que todavía estás al pendiente de lo que acontece en Honduras, viviendo, bueno, relajadamente en Nueva York. Y te dejo para que des el agradecimiento ahí. Bueno, pendiente siempre, porque uno siempre está pendiente de lo que pasa allá y lo que pasa acá. Casualmente, en esa entrevista hubo una alarma, un simulacro de alarma para el momento en que los gobernantes quisieran, quieran alarmar algo. De Honduras, en deportes, que ayer perdió Motagua 2 a 0. que hay largas filas para lograr una cita en el Seguro Social, que el combustible sigue subiendo, que los granos de primera necesidad están altos, la canasta básica está alta. Entonces, sí, es preocupante. Es preocupante. Kenny, agradecerte a ti por la entrevista, porque me buscas. Yo pensé que nadie me buscaba ya a estas alturas. Pero, y agradecer también a doña Blanca Arzú, voy a mencionar su nombre, a Armando Arzú, Monchito, que nos han prestado este espacio para poder hacer esta entrevista. Y agradecer también a la gente que siempre está interesada de conocer cómo estamos, qué hacemos y dónde estamos. Gracias, Kenny. ¿Cómo se llama la empresa, Ben? Se llama... Vaya. ¿Chip Cargo o Chip Honduras? Chip Honduras, creo que es la empresa que ellos tienen. Son emprendedores con mucho éxito y que son los que se encargan de llevar carga desde Nueva York hasta Honduras. Ceiba, Tegucigalpa, Santa Fe, Corozal, San Bocric, Trujillo, Guadalupe. Gente responsable. Gente muy responsable. Muy responsable. Doña Blanca Arzú y Armando Arzú. Armando Arzú. Ese es el nombre de él. Y agradecer también a Guadani y a sus seguidores y a ti por la entrevista, Kenny. Gracias. Un gusto. Muchísimas gracias también a Edgardo Benedict, que está ahí del otro lado. Gracias. Ricardo Benedict, señoras y señores. Aquí está en Nueva York y ha conversado con Guadani, portal web de noticias.